Hoy voy a revelarte un ritual metafísico muy poderoso para atraer prosperidad a tu vida y mejores tu economía fácilmente utilizando los últimos 5 minutos de tu día antes de dormir. ¡Acompáñame! Antes de empezar, suscríbete al canal y luego haz clic en la campanita. Así YouTube te avisará cuando subamos nuevos videos para ayudarte a tu desarrollo personal, profesional y financiero. Quiero que sepas que si estás viendo este video no es casualidad, significa que estás listo para prosperar y debes poner en práctica este simple ritual cada día hasta que veas que estás teniendo los resultados que esperas. Es importante recordar que tu prosperidad empieza siempre contigo, con tu pensamiento y la emoción que asocies a este pensamiento. Todos los poderes de la creación de prosperidad están dentro de tu mente subconsciente, Esto quiere decir que tú tienes la llave que abre el tesoro que tanto deseas disfrutar. Estos secretos funcionan para todos aquellos que la conocen y utilizan sin cesar. Los grandes millonarios conocen toda esta información y la comparten solo a sus logias y grupos secretos. Por lo que si estás teniendo dificultades financieras, si estás sufriendo para ganarte la vida, significa que no has sabido convencer a tu mente subconsciente de que siempre tendrás dinero y mucho. Hay muchas personas que trabajan unas pocas horas a la semana y generan mucho dinero. Ellos no se esclavizan a un trabajo de 8 o 10 horas. Por lo tanto, la afirmación de que la única manera de ser rico es trabajando duro y mucho es una falsedad. La forma más fácil de hacer dinero es haciendo las cosas que te gustan hacer y hacerlas por el placer y la alegría que te proporcionan. La mente subconsciente tiene una infinita cantidad de ideas listas para emerger a tu mente consciente y que puedas utilizarlas para que a tu cuenta de banco fluya el dinero de forma continua e inagotable. Este proceso es continuo en tu mente y no importa la economía de un país o si la moneda se devalúa o si tu banco quiebra. Tu prosperidad no depende de estas cosas. Depende de que logres convencer a tu mente subconsciente de que la prosperidad es tuya y que la mereces. Por ello, te recomiendo que practiques el siguiente ritual todas las noches al acostarte. Primero piensa, si mis deseos se hicieran realidad, ¿cómo me sentiría aquí y ahora en mi cuerpo? Quédate con ese sentimiento. Luego, cuando cierres tus ojos, repite varias veces la frase, Yo soy riqueza. Repítela una y otra vez de forma lenta, silenciosa y asociándola con el sentimiento que acabas de generar hasta quedarte dormido. Con este ejercicio conseguirás impregnar a tu mente subconsciente con la idea de la riqueza y te sorprenderás de los resultados. La prosperidad te llegará de forma inesperada como un regalo a tu vida. Y ten presente siempre que es tu actitud mental la que hay que mejorar y no tus circunstancias. Cuando te colocas en la correcta actitud mental, tus condiciones, experiencias y tu economía mejorarán automáticamente los resultados. Este ritual le ha funcionado a millones de personas, incluido a mí. Y aún así, sigo practicándolo diariamente. Espero que te haya gustado este video, si es así dale al me gusta, déjame tus comentarios y sugerencias y suscríbete al canal, que cada semana subo videos nuevos para tu desarrollo personal, profesional y financiero. Y si quieres que te avise de nuevos videos, contenido y eventos, déjame tu email en atracciondelexito.com Soy Cristian Alvarado, tu coach para emprender en abundancia y nos vemos pronto, en la cima del éxito. Hasta el próximo video.